Mi nombre es Mónica Mistreta, soy la directora general de NetMedia y me encuentro en el IT Forum acá en Bahía, en Brasil, compartiendo con mis colegas de IT Media, los organizadores, esta experiencia fantástica en la que se ve la energía, el entusiasmo de todos los participantes. Es la misma experiencia que queremos llevar al IT Forum Latam, por eso estoy aquí, para aprender, para llevarlo hasta usted, que espero nos acompañe del 18 al 21 de junio en Miami. Especialmente a los mexicanos, quiero extenderles esta invitación, pero están bienvenidos todos los colegas CIOs de América Latina. Venga, acompáñenos y disfrute esta experiencia.